... Si en este momento abrimos la página del país o del New York Times o de cualquiera de los grandes portales de los diarios, encontraremos que de las 10 notas más leídas, seguramente 7, 8, 9, si no es que todas, son videos. Y esto nos plantea a los periodistas que hemos llegado, arribado a estas nuevas plataformas, como digo, un desafío enorme. Por un lado, porque en efecto los usuarios demandan cada vez más información en video o en audio-video. Y por otro lado, porque el anunciante también lo exige. La parte que cada vez resulta tendencialmente más atractiva para el anunciante son esos 4, 5 o 8 segundos que se activan de un anuncio cuando intentamos ver un video. Y esa es la realidad con la que nos estamos enfrentando prácticamente todos los sitios de periodismo digital. Intentamos resolver este desafío desde el principio, tratando de trasladar lo que sabíamos de la prensa escrita y haciendo una puesta en escena en el portal, en el sitio. Evidentemente esto no ha funcionado del todo. Y luego volteamos hacia la televisión tradicional, tratando de importar algunos elementos y algún know-how, digamos, de la televisión tradicional a la web y nos encontramos con problemas. Es decir, estamos en terrenos absolutamente inéditos y cada uno de nosotros tratando de resolverlo a nuestra manera. Y justamente con dos profesionales de dos medios tan exitosos y con tanta experiencia en ese terreno, nos gustaría plantear algunas preguntas y arrancar esta conversación. Y yo comenzaría justamente con esta. ¿Qué es lo más sintomático, lo más radical en las diferencias entre el periodismo televisivo, el periodismo hecho para la televisión y el periodismo audiovisual en la web? Es decir, comenzaría con Borges, pero te la pediría también a ti, ¿cuál sería de entrada a su juicio los elementos más contrastantes entre una y otra? O dicho de otra manera, ¿qué no hacer cuando hacemos televisión periodística en la web? Sí, gracias. Voy a empezar contando una anécdota que me ocurrió cuando llegué a trabajar a Univisión hace dos años y una de las razones por las que me fui a trabajar a Univisión, siendo un periodista que viene de la prensa escrita, primero impresa y después digital, fue porque quería aprender de audiovisual. Pensaba que cualquiera que se va a dedicar a esta profesión en los próximos años y que pueda estar en roles de editores, alguna sensibilidad tenía que tener con audiovisual y yo no tenía ninguna porque venía de otra trayectoria. Y cuando llegué a Univisión, una de las primeras cosas que hicieron fue sentarme con un consultor y yo le expresé mis temores, no, digo, no tengo ni idea de televisión, no sé cómo me han contratado, si no sé nada, o sea, las palabras que escuchaban a redacción los primeros días no entendía nada y lo que me dijo el consultor interno que tenía la compañía me dijo, lo mejor que te puede pasar es que no tengas ni idea de televisión y que puedas abordar el futuro audiovisual de la compañía desde una posición mucho más virgen y no con todos los corsés que tiene la gente de la televisión, ¿no? Entonces yo creo que la principal diferencia es la libertad. Si hay algo intrínseco a Internet es la libertad en espacio, en tiempo, en formatos, en cómo haces las cosas, las posibilidades de innovar, una televisión y yo donde fui a trabajar que era el mundo de las noticias, hay toda una redacción que se dedica durante un día básicamente a producir ocho notas. Y ese es el encorsetado por un noticiero que dura 30 minutos y alrededor de eso ves una superproducción, cientos de personas, unas maquinarias que cuestan millones de dólares y ves toda esa estructura y dices y esto para producir básicamente ocho notas al día, ¿no? Entonces yo creo que Internet te quita toda esa carga tanto de corsés, de falta de libertad y te abarata los costes de entrada muchísimo, por supuesto. Cuando dirigíamos el Universal, que tiene una web poderosa, creímos que esto podíamos nosotros resolverlo simplemente dándole un teléfono celular a cada reportero para que hiciera de multitask y con eso terminábamos con el asunto, ¿no? Hicimos también un resumen de noticiero de cuatro o cinco minutos un par de veces al día, es decir, replicando la televisión tradicional y esto no nos funcionó. Tú, Laura, ¿qué dirías de eso que no funciona de la televisión tradicional y de aquello que sí puede funcionar en audiovisual, en digital? ¿Cuál es la experiencia de Vice? ¿Qué no hacen que sí haría la televisión formal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y admiro mucho el trabajo del Faro y me da mucho gusto compartir espacio con periodistas que admiro tanto. Bueno, yo justamente soy lo opuesto, yo me formé haciendo contenido en video y narrando las historias audiovisualmente y ahorita justamente estamos experimentando nuevos formatos que puedan vivir en televisión, a la inversa. Nosotros en Vice hemos estado generando documentales y así crecimos nosotros contando historias en video que ahorita ya estamos llevando a la televisión en diferentes plataformas, en canales digitales, de televisión cerrada o en televisión abierta. Pero lo que nos permite a nosotros contar una historia que al final de cuentas no hay que perder el foco, lo que buscamos como periodistas es contar una buena historia, es la flexibilidad que existe en internet en cuanto a tiempos, en cuanto a experimentar con formatos, no ser tan rígidos, poder experimentar y podernos equivocar. También en internet podemos tener una capacidad de reacción más rápida y por supuesto está el tema del dinero, que son producciones más baratas que podrás encontrar en televisión, sin perder siempre el foco de la calidad. Ahora dices contar historias, que es el reto en términos audiovisuales. La pregunta que seguiría es, ¿todo es audiovisuable? Es decir, todas las noticias que antes publicábamos en la primera sección de un periódico, en la sección deportiva, es susceptible de transformarse en un video. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que es uno de los grandes errores que están cometiendo muchos medios en este momento, bajo la presión de generar video, y es una presión que viene directamente de las segundas, terceras plantas de los medios, de la parte del negocio. Para quien no lo sepa o no tenga esa información, el CPM, o sea, el coste por clic que se paga en un video, te pueden pagar 30 dólares por cada mil reproducciones. Si es de texto, pues pueden ser 7 dólares, 8 dólares. Esa es la diferencia. De ahí que venga una presión gigante del negocio por generar video por todo, y si no hay en la redacción un editor capaz de soportar esa presión y se deja arrastrar por esa presión, pues acaban haciendo video por todo. Y yo creo que la gracia y lo que hablábamos, tanto Laura como yo, antes es la libertad que te da Internet para hacer y para no hacer. Creo que tan importante es hacer como decidir que eso no toca hacerlo en video. Y creo que estamos viviendo esa adolescencia del video. Hay como un sarampión de intentar reconvertirlo todo a video, en largo, en corto, en explainers, para redes sociales, en Snapchat, en Instagram, en Periscope, en Facebook Live. Entonces, bueno, pues realmente muchas redacciones están viviendo un momento esquizofrénico. Y yo hablo con colegas que están sometidos a esto y se están volviendo absolutamente locos, ¿no? Entonces, yo creo que hay historias que se cuentan, miremos en México, eso tan maravilloso que está haciendo Pictoline, que son pequeñas imágenes que cuentan historias en una imagen. O una historia se cuenta en una infografía, o se cuenta en 500 palabras, o en 5.000 palabras. Yo creo que la labor de los editores y de quien tiene una historia en este momento es parar un ratito y pensar cómo queremos contar la historia, ¿no? Antes de empezar, movidos por un montón de prejuicios, no, vamos a hacer, vete a Michoacán y mándame esta historia en video. Bueno, miremos la historia primero, miremos qué imágenes hay, miremos si la historia merece ser contada de otra manera. Y el lujo de Internet, y por eso a mí Internet me parece, es como el medio total, ¿no? Que te permite usar todos los formatos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos volviéndonos bastante locos con esto. Algunos medios han tratado de resolver esto simplemente ilustrando las noticias. Si ustedes abren alguna de estas siete o ocho notas más vistas en el país, en este momento, que dicen que traen un video, lo abren y en realidad son, es la noticia impresa publicada en la pantalla con imágenes y subtítulos textuales, que en realidad son parte del texto de la noticia, de los párrafos que describen la noticia, más allá de, más que una construcción de un audio-video, no sé si me explico. Es decir, es casi una ilustración de la noticia que hacen pasar por video. Es una forma de encarar, tratar de resolver esta ecuación. ¿Ustedes creen que eso funcione? Bueno, yo comparto ahí sí con Borja totalmente. Si vamos a contar una historia, tenemos que saber qué herramientas, qué elementos tenemos para contarla y poder decidir qué vamos a hacer con ella, ¿no? Si tú quieres hacer un video simplemente por la presión que existe en hacer video, estás cometiendo un error porque primero tienes que garantizar que todo lo que estás contando lo vas a poder contrarrestar con una imagen, a diferencia de una crónica escrita donde tú puedes tener todo el acceso, pero al final de cuentas va a ser tu puño y letra que va a estar contando esa historia. Cuando tienes que hacer video, forzosamente tienes que garantizar que los accesos que vas a tener los vas a poder documentar con una cámara y eso es complicado. Entonces, si no tienes el primer criterio para decidir si vas a hacer video o algo escrito o un infográfico, es el tipo de acceso que vas a tener. Entonces, los documentales que hacemos en Vice, que es justamente lo que nos distingue y lo que nos destaca de a lo mejor otros medios, es que contamos las historias en video que merecen ser contadas y que previamente hicimos un trabajo de investigación de mucho tiempo para poder garantizar que vamos a lograr tener el material para contar la historia. Y eso requiere meses de trabajo. Las piezas que nosotros hacemos podemos tardar cinco o seis meses en desarrollar un documental, pero que son documentales que al final de cuentas van a tener una larga vida y no responden a una coyuntura que van a morir en dos horas o dos días. Entonces, también tenemos que saber diferenciar ante la presión que existe en los medios ahora de tener que cubrir todas las plataformas y todos los formatos al mismo tiempo, porque ahí pierdes un poco la brújula de hacia dónde estás yendo como medio. Ahora, eso es respetable y muy admirable, pero para los que no tenemos los recursos de Vice, esta modalidad de simplemente ilustrar las notas con imágenes y subtítulos impregnados en la imagen, ¿tú lo ves como una salida? Yo lo veo como una mala salida. Mira, en cualquier caso, yo creo que uno de los privilegios que tenemos en este medio en el que trabajamos muchos de los que estamos aquí es que tenemos la capacidad y las herramientas para analizar y para no engañarnos cómo consume la gente la información. Creo que es muy importante hacer un análisis honesto de la data que nos llega del consumo de información. Yo no soy contrario a testear cualquier fórmula. Si de repente descubrimos que hay una audiencia que prefiere ver un video con una consecución de imágenes, con texto superpuesto, y que a la audiencia le gusta más eso que leerse 300 palabras para determinado tipo de notas, pues igual hay que explorarlo y hacer bien eso. Pero creo que sí que hay que hacer un análisis honesto y luego no todos los medios tienen el mismo tipo de audiencia. Creo que no podemos estar buscando fórmulas iguales para todos. Hay unos medios que tienen un tipo de audiencia que busca un periodismo más reposado. Otros medios tienen un tipo de audiencia que busca un periodismo investigativo. Otros tienen gente que quiere entrar ahí a divertirse un rato y otro para adolescentes entre 14 y 18 años que igual les sirven esos pequeños clips de video. Entonces, buscar estas fórmulas milimétricas para todos me parece que no tiene demasiado sentido. y dejar de engañarnos dentro de todos estos trucos que están utilizando los medios hoy en día para generar video. Uno, está la presión. Dos, ponen en las notas, estas notas que tú decías que arrancan con un video que a veces poco tiene que ver con la nota o es un poco un engaño, le ponen autoplay. En cuanto entras en la nota, el video se arranca. Con lo cual ya está contabilizando. Porque cuando hablamos de videos vistos no estamos hablando realmente de videos vistos. Estamos hablando de videos activados que a veces nadie pasa de 10 segundos de publicidad invasiva. Entonces, hay mucho, mucho engaño y hemos pasado en Internet por múltiples etapas de sarampiones cuando todo se quería hacer en fotografía, todo se quería hacer en textos de 10.000 palabras y luego no. Entonces, pasamos sarampiones cada X tiempo y bueno, pues hay que... Digo, para eso están los editores, para intentar ponerle un poco de cabeza y hacer presión contra esa presión que te viene del negocio. Un recurso que usó mucho la televisión tradicional en materia periodística fue la construcción de celebridades, de los conductores periodistas, iconos emblemáticos, preguntaríamos y parece estar funcionando también en la web con estas estrellas del booktubers y equivalentes, estos que suben su video semanal y se han convertido en virales con 800.000 reproducciones en México, el Pulso de la República, por ejemplo, en cada país hay réplicas de esto. ¿Es una salida para nosotros esto? Pregunto, en Vice ustedes están optando también por la posibilidad de construir los referentes personales, digamos, para periodismo digital. Sí, bueno, antes déjame regresar al tema del presupuesto porque creo que es muy importante. Como Vice, claro que contamos con presupuesto al ser un medio internacional y con sede en Estados Unidos, pero yo creo que estamos en una época donde tenemos grandes herramientas que nos permiten experimentar con pocos recursos y creo que los medios justamente ahorita deberían de estar aprovechando que se abrió la posibilidad de generar contenido en video con poco presupuesto. Y yo creo que lo más importante es qué historia estás contando y cómo la estás contando, no tanto los recursos de producción y de posproducción. Yo he visto contenidos en documental realmente muy buenos que han ganado premios y que se hicieron con una cámara muy simple y con dos personas, siempre y cuando esa persona tenga talento y sea una buena historia. Y he visto documentales pésimos que a lo mejor costaron miles de dólares y tardaron mucho tiempo en hacerse. Entonces, yo creo que ahí la diferenciación no es tanto el dinero, sino el ángulo de la historia y la capacidad de la gente que la está haciendo. Y en respuesta a lo que me preguntas de si hay que generar grandes talentos, yo creo que es un buen recurso, Jorge Ramos, en México Carmen Aristegui, grandes personajes que te pueden traer a lo mejor más audiencia, pero en Vice lo que tiramos es a desarrollar gente joven que pueda crecer contigo como medio y que le pueda dar una voz fresca a los documentales que hacemos y por supuesto que ellos van creciendo junto con la serie que están haciendo. El tema es importante porque hay medios que optan y lo exigen así explícitamente, que el reportero construya la pieza de audiovideo sin aparecer en cuadro y es deliberado, digamos. Y por otro lado, hay medios como Vice en que apuestan por un reportero de cara a la pantalla que puede ir construyendo en efecto esta credibilidad. Sí, lo que hacemos es periodismo de inversión donde el periodista va, se mete a la historia, habla con los personajes y esto nos funciona muy bien porque generamos mucha empatía con el público joven donde lo sienten más cercano. El hecho de no tener host te quita un poco la… o presentador, pues por mi hipochismo, te quita la cercanía de la historia. Y de hecho, todos hemos intentado, parecería que habría una solución mágica en traernos algunos de estos booktubers ya famosos y los whatever tumors y equivalentes en información, pero desde luego ya son celebridades tales que son imposibles de incorporar. De ahí la pregunta si son construibles o no. Evidentemente, es un camino complicado. Hay un tema muy… ¿Me gustaría hacer un apunte? Sí, sí, por supuesto. Con el tema de los youtubers, yo creo que… y este foro es un foro muy periodístico. Sinceramente, rara vez veo youtubers que tengan impacto periodístico. O sea, lo que sí que veo es un mundo de youtubers de mucho éxito… Más de entretenimiento. Mucho más pegado al entretenimiento y es totalmente legítimo todo, pero en lo que es en el contexto puro periodístico no veo demasiado de eso. Y lo que decías, que a mí ese debate sí me parece muy interesante del áncor o el personaje en cámara, no en cámara. Yo entré a este mundo audiovisual trabajando dentro de una televisión, pero en la parte digital, y venía con muchos prejuicios de saquemos a las figuras de cámara. No, saquémosla. Y creo que según han ido avanzando los meses, creo que me he vuelto mucho más flexible. Creo que me gusta mucho el tipo de vídeo más inmersivo, donde la historia se cuenta a través de los personajes, pero he visto vídeos que llegan a la gente de una manera increíble, grabados de otra manera. Y uno de los vídeos que más éxito tuvo en los últimos meses en Univision, no fue en Univision, fue en Fusion, que es la cadena en inglés que tiene Univision, fue Jorge Ramos pintando sobre una pizarra la frontera entre Estados Unidos y México y explicando una serie de claves, pero de una manera muy casual, un tipo que es un anchor, o sea, no hay nada más rígido que un anchor, un tío quieto, ahí anclado delante de una cámara, y hizo un vídeo pintando él, muy producido, aunque no lo pareciera, pintando en una pizarra y explicando de una manera muy casual, con la camisa remangada, y eso fue probablemente el vídeo más visto en los últimos meses. Y eso también me quitó a mí, oye, pues a veces no está mal que un personaje pueda explicar, porque ya tiene una empatía con la audiencia y una credibilidad, y si lo hace de una manera mucho más natural que como puede ser en un noticiero, creo que hay caminos también por ahí. A nosotros nos pasó algo similar, hacíamos videoopiniones, videocolumnas, en una de ellas participaba Ricardo Rocha, que es un conductor de televisión muy famoso en México, y el videocolumna que nos enviaba, él la producía en sus estudios de televisión con la calidad de un estudio de televisión. Y Ricardo Rafael, que está aquí sentado, que era otro que hacía videocolumna, las hacía en su auto, se paraba, se estacionaba un momento y se hacía un selfie con el video, lo enviaba, Ricardo lo conocemos todos, pero mucho menos mexicanos que a Rocha, y sin embargo, en efecto, el tráfico que generaba la columna de Ricardo tomada como selfie, era infinitamente superior a la otra que la gente simplemente no consultaba. Has hablado del tema de la calidad, y yo creo que eso nos remite quizá a uno de los aspectos más debatibles del periodismo digital, y es cómo no acabar siendo víctimas de las métricas. Los periodistas por fin podemos saber quiénes nos están mirando, qué están mirando y qué no. El problema es que este vicio podría conducirnos en efecto a viralizar, porque es viralizable, las tetas de Paris Hilton o la orgía de la última noche de las Kardashian. Lo publicamos y todos sabemos que eso nos va a generar un tráfico brutal e instantáneo, o el video del gatito o la sandía explotando. ¿Cómo no degradarnos? No porque sea deleznable esas notas, pero es decir, ¿cómo seguir ejerciendo un periodismo y al mismo tiempo resistir las métricas y la presión del tráfico? Y la pregunta sería para los dos, porque creo que esto nos cruza a todos. Yo creo que es una trampa que pese a lo que le pueda parecer al que hace eso, que le da una especie de seguridad de cumplimiento de métricas en el... Está demasiado saturado Internet de todo eso como para considerar que eso es un lugar seguro. A mí me parece el lugar más inseguro de todos, caer en esas tentaciones porque te va desvirtuando poco a poco como marca, te conviertes en la irrelevancia. Bueno, hay gente que quiere hacer eso porque simplemente está mirando en el corto plazo y entiende su medio como una apuesta puramente comercial. Pero es que el problema es que ni siquiera eso ya tiene mucho sentido por cómo son las métricas y cómo se está vendiendo publicidad. O sea, hasta ir por ese camino con el precio del display, o sea, de la publicidad de banners y todo eso, cayendo como está cayendo y con, básicamente, Facebook, Google, repartiéndose ese dinero, si es que no te lleva a ningún lado. tendrías que producir una escala gigantesca de tráfico basado en fotografías de mujeres en bikini o de lo que sea, tienes que hacer una escala gigante, pues para eso viene a ser, pero yo creo que ni... Que se está haciendo, por lo menos. Sí, hay gente haciendo eso, pero bueno, yo creo que son decisiones voluntarias de cada uno. Bueno, yo no tengo más receta que si viene quien sea y te dice que hagas eso, pues decir que no, irte y cambiar de trabajo. Y dedicarte a otra cosa. ¿Cómo resuelven en Vice esta tensión? Yo creo que como medio hay que entender que la audiencia sí, por supuesto, hay que estar al tanto de ella y es muy importante considerarla, pero no puedes dejar que la audiencia marque tu línea editorial porque entonces te vuelves loco, ¿no? Si tú nada más estás generando contenido a través de las notas que mejor te están funcionando, pierdes toda la personalidad del medio. entonces el norte de tu medio tiene que ser el que sea, en el caso de Vice intentamos buscar historias que son poco contadas con un ángulo diferente, intentando contar historias globales o cambiando un poco la conversación de la agenda que existe en México, pero si nosotros nada más estuviéramos reaccionando al clickbait, a lo mejor nuestra conversación estaría completamente en otra parte, entonces sí es muy importante tomar en cuenta la audiencia, pero siempre manteniendo la personalidad y la línea editorial del medio y una de las ventajas justamente que tenemos nosotros que tampoco tenemos un compromiso con nadie ni con las grandes marcas ni con gobierno que luego también eso es un padecimiento que existe en los medios en México, que reaccionan a otros compromisos. La idea sería abrir ahora un diálogo con todos ustedes para preguntar a los panelistas y luego les pediría al final cuando ya nos pidieran dejar esto que cada uno de ustedes hiciera un resumen de dos, tres minutos con lo que podrían ser algunas sugerencias o recomendaciones para los que estamos en esta brega, en estos espacios digitales de información. No sé si hubiese por acá. Gracias. Perdón, yo hago pregunta como un poco anfitrión, soy Oscar Martínez del Faro, a veces en el periódico algunos de nosotros, no digo que todos, pero algunos de nosotros somos como una especie de roca inamovible que pretendemos que se construyan contenidos solo alrededor de los dos grandes temas que ocupan al periódico, que han sido tradicionalmente violencia y corrupción, o de esa forma lo veo. ¿Cómo lidian ustedes? Yo he visto esto más en Vice que producen grandes materiales audiovisuales sobre temas centrales de Siria o sobre el Estado Islámico, también lo he visto en Fusion. ¿Qué ocurre con las audiencias cuando les presentan esa paleta de temas tan diversos? Eso en Vice es algo muy identificable, es decir, pueden presentar el material sobre el grupo de orgía ruso y luego presentar un material sobre el Estado Islámico, cómo el público se mueve entre todos esos contenidos. Es algo que pregunto con mucho interés porque es algo en lo que en el faro somos muy ignorantes, es decir, cómo hacer que una audiencia dentro de tu propio medio se mueva entre diferentes temáticas tan diversas. Bueno, nosotros le apostamos a una generación global que tiene diversos intereses y diversas conversaciones y ve en diferentes momentos de su día y habla de diferentes temas. Entonces, en específico en México tenemos ocho diferentes plataformas que es moda, música, tecnología, arte, noticias, todo se cubre de manera distinta y con una profundidad distinta. En el caso de Vice News, que es la plataforma de noticias, intentamos sí tener una mirada global de los temas y vemos que el interés de nuestra audiencia está tanto en México como en Medio Oriente, como en el norte de África, como en Europa, siempre y cuando estés contando la noticia de una manera más empática, yo insisto mucho en la palabra empatía porque es muy importante que los jóvenes se sientan parte de la historia y esto lo hacemos cuando vamos a un lugar, estamos tres semanas conviviendo con la gente, conociéndola, trabajando con periodistas locales que nos logran tener el acceso y cuando haces una historia íntima donde el espectador se da cuenta que tiene repercusión en la región en la que vive, funciona muy bien y bueno, creo que es eso. En el caso de Univision es curioso que aunque sea una empresa grande nos enfrentamos a un desafío parecido al vuestro en el faro y es que siempre estuvimos muy limitados a una serie de temáticas alrededor del mundo de los hispanos en Estados Unidos y esas temáticas se reducen a la inmigración fundamentalmente y a una serie de temas que afectan a la vida del hispano y a Donald Trump ahora. Sí, pero ahí no estamos solos y como puede ser la educación, la salud. Sin embargo, la estrategia que hemos tomado en el último año es empezar a ensanchar las temáticas y a probar a cubrir otro tipo de cosas. Sinceramente entendemos que las audiencias y que el ciudadano le interesa muchísimo más y sobre todo aprovechando que tienes una marca ya fuerte como os puede estar pasando a vosotros poder llegar a esas audiencias haciendo otras cosas y estamos empezando a invertir en, por ejemplo, cubrir Latinoamérica que jamás lo cubrimos. Mira, te voy a poner y a vosotros os puede servir de ejemplo un caso en España que era el confidencial. Yo recuerdo hace años hicieron un giro, el confidencial era un medio muy pegado a la economía fundamentalmente y lo hacían muy bien y hace seis, siete años empezaron a cambiar y abrirse mucho más. Yo cuando vi que hacían eso me parecía un error de principio. Dije, ¿por qué se están abriendo si hacen súper bien lo que están haciendo? ¿Por qué no se dedican mejor a lo que están haciendo bien? Y pasados los años me he dado cuenta que acertaron. Habían construido una buena marca que la gente fidelizó a través de los temas de economía fundamentalmente y de política y a partir de ahí empezaron a crear una voz muy personal en otras temáticas en la tecnología en el deporte y finalmente creo que acertaron por cómo dimensionaron la empresa y hoy en día son un medio que tenía los papeles de Panamá el único medio en España y no los tenía ni el mundo ni el país los tenían ellos y eso ocurrió porque se abrieron a unas temáticas distintas a las que hace años entonces bueno, esos son momentos de decisión que una empresa tiene que tomar me abro a más o me quedo donde estoy en la ecuación entran muchos factores el modelo de negocio tu mercado el tamaño de tu mercado yo creo que no hay recetas únicas pero hay que pensarlas Hola, buenas noches mi nombre es Adrián Cortés antes que nada agradecerles la excelente ponencia me nace una pregunta conforme al tema que si no me equivoco era la televisión en tiempo de internet conforme a esto quisiera preguntarle a ustedes si ustedes creen si la televisión hoy en día está a la orden de un sistema económico y enfatizo acá los programas juveniles nosotros por ser jóvenes los programas juveniles hoy gastan su tiempo más que todo en comercializar sus patrocinadores y entretener pero no informar a la juventud que es algo bien importante se sigue teniendo el estigma de que los jóvenes solo nos gusta entretenernos pero no informarnos no sé qué les parece esto pues sí tiene razón por lo menos en el caso de México no estoy muy familiar con la televisión del reto de Latinoamérica tanto como la de México pero tiene muchísimos retos la televisión comprometen el contenido no arriesgan no innovan siguen teniendo formatos muy cuadrados pero a raíz de que hay muchísima competencia digital y en el resto de las plataformas como podría ser Netflix México es el país el cuarto país que consume más Netflix en el mundo entonces hay una competencia real la televisión de paga se consume muchísimo también entonces a raíz que vas poniendo la vara más alta pues la televisión va a tener que ir renovando y va a tener que ser más flexible y va a tener que salirse de un discurso tan oficial y tan acartonado como el que podemos ver ahora y van de pronto se siente que tienen como esas iniciativas pero va muy lento y van reaccionando demasiado lento con lo que podemos ver en otros países ¿no? cómo competir contra HBO contra Netflix contra las grandes apuestas de contenido que se están generando pues sí es una pregunta que hay que hacerse pero sobre todo yo creo que la respuesta está en realmente arriesgar y apostarle en construir una audiencia joven que las televisoras están perdiendo ahora Carlos Fernando Chamorro de Confidencial de Nicaragua a ver a mí me interesa escucharlos y entender qué es lo verdaderamente específico de la producción audiovisual en la web o por internet me explico a ver valores de producción los valores de producción para producir en televisión abierta o en cable hay una idea errónea de que deberían ser más altos que los que se produce para la web pero no necesariamente es decir se tiene que producir con la misma calidad la misma calidad narrativa tú has hablado de periodismo de inmersión que hace Vice entiendo que está dirigido a un público un poco más joven determinado pero hay muchos medios que antes han hecho periodismo de inmersión bueno 60 Minutes a su manera lo hizo y mezclando ese coctel de diferentes temáticas y cosas entonces vamos a ver lo específico es que yo puedo escoger cuando ver y no estoy es el canal de distribución que no estoy dependiendo de un noticiero a XYZ ahora y yo voy a escoger el menú de lo que voy a hacer pero en materia de producción en materia de narración ¿qué es lo específico? o sea ¿es el estilo de Vice? ¿es el estilo de Fusion? ¿o qué cosa es? yo diría una cosa que me parece muy específico y hablando desde el punto de vista de alguien que tenía cero experiencia y que sigue teniendo cero experiencia en televisión pero trabaja en un entorno televisivo en la parte digital y que puede ver ahí los dos mundos ¿no? como te distancias un poco y ves ahí está la gente de la televisión produciendo televisión ahí está la gente digital produciendo digital y hay una cosa que sí veo muy específica y es el perfil de la gente veo gente totalmente distinto haciendo el trabajo y haciéndolo de una manera muy diferente y ahí se produce un choque y lo he visto en un montón de reuniones donde se han juntado gente de un lado y otro o sea la capacidad que tiene por la formación muchos periodistas que trabajan en digital de ir ellos solos hasta por el nombre hasta por cómo les denominan yo veo los camarógrafos frente a los videoperiodistas de ir ellos solos al terreno igual que va un periodista que solo escribe al terreno y ser capaz de producir una historia de entrevistar grabar volver a la redacción editar hacer todo el proceso cerrado eso yo no lo veo eso yo no lo veo hacer a nadie en la televisión y producir eso con una calidad que podría salir ya perfectamente en televisión y yo estoy viendo gente asustada gente asustada de ver que existen estos perfiles y que son y en reuniones me preguntan pero esta persona hace todo mandar a alguien a Bolivia hacer una historia sobre la sequía del lago Popo y cómo ha desaparecido y mandar un periodista y hacer todo el reporteo la producción las citas cuando en la televisión necesitas toda una trupe para hacer eso y el resultado que veo en un sitio y en otro no te diría que es mejor lo que veo en la televisión y para mí esto cambia todo yo creo que hay que pensar en pantallas y no tanto en televisión y digital al final de cuentas las pantallas tienen el mismo fin que es ver un video y si tú piensas en móvil en desktop o en televisión más bien hay que pensarlo como una unidad porque tú puedes reempaquetar esos contenidos y luego pasarlos a televisión y viceversa el modelo de negocio que nosotros hemos estado desarrollando es generar documentales en digital que luego por su valor de producción van a televisión entonces deberíamos empezar a ver todo como parte de un mismo ecosistema y pensar que los contenidos pueden ir y venir y pueden vivir en todas las plataformas siempre y cuando puedan puedan tener una calidad suficientemente buena como para vivir en todas las plataformas yo entiendo un poco el planteamiento que haces porque estoy creo que por definición no tiene por qué ser distinto y además estamos viendo en televisión como se están metiendo cosas a propósito de baja calidad como se hacen entrevistas por Skype en la CNN entonces creo que por definición no tiene por qué pero la realidad del medio sí que está creando cosas distintas buenas noches Cindy Flores mire realmente el tema es muy interesante porque aquí en el país poco se habla dentro del periodismo de la redacción de temas que se pueden tratar pero poco de la televisión y en lo personal como joven que soy recién casi por salir de la carrera del periodista y que me interesa la televisión no tengo estos espacios para conversar con personas que vienen de otros países que tienen otras visiones entonces quizás sí agradecer al Faro y todo esto que se hace porque se abren espacios para hablar de temas que casi no se tocan en mi caso me preocupa el tema del entretenimiento porque es el área en el que trabajo y laboro quizás la pregunta va a ser muy directa ¿quiénes se nutren de quién? el internet se debe nutrir de la televisión o la televisión nosotros debemos de nutrirnos del internet porque nosotros a la hora de producir un programa juvenil nos dedicamos mucho a buscar cosas y contenidos en internet o a veces cosas que quizás otras personas hicieron que quizás no lo hicieron específicamente para la televisión pero nosotros lo utilizamos le hacemos una editada le hacemos medio y algo y ya está listo para la televisión y en nuestro programa de entretenimiento digamos que puede ser funcional pero nos convertimos en un refrito del internet y muchos programas juveniles igual lo hacen la pregunta es esa ¿cómo nos debemos nutrir? nosotros deberíamos de ser quienes dan esos contenidos al internet y que el internet pueda vernos o es el internet el que de verdad debería nutrirnos a nosotros la otra pregunta es es referida al tema de los youtubers y todo esto entiendo yo que ellos son una cuestión más casera y con el tiempo han ido como evolucionando de verdad y ahora se ven nuevas imágenes ya hay una mejor calidad y hay nuevas ideas y sale uno sale otro y se van mejorando las ideas ¿creen ustedes que estas cosas pueden marcar tendencia no quizás en el contenido pero si en la cuestión técnica de cómo hacer televisión porque de repente un contenido en youtube una imagen en youtube que no lleva las mismas métricas técnicas digamos no sigue planos y ángulos como nos han enseñado a nosotros se ve más llamativo al joven le llama más porque es una cuestión más casera pero bien hecha entonces el joven tiende a identificarse con eso ¿creen ustedes que esto puede ir marcando tendencia o que la televisión podría retomar estas nuevas formas de hacer videos no tanto televisión pero sí videos y los podemos retomar nosotros como la televisión ya no lo hablo en el campo del periodismo así que lo dejamos aquí para alcanzar a desahogar las preguntas y las de otros está bien no sé cojo la cojo la segunda la de los youtubers y todo o sea es que yo creo que lo que describe ya está pasando y se ve en la televisión lo que pasa es que creo que vamos a llegar a un punto donde las pantallas se diluyen o sea que esta conversación de la televisión internet si creo algo para internet y luego va la televisión o viceversa es que para mucha gente de las nuevas generaciones esa barrera que estás creando va a ser totalmente imperceptible cuando están viendo el contenido a través de un teléfono móvil que es televisión que está producido para televisión que no la televisión que es el cacharro este grande que ponemos en el salón de nuestras casas que es lo que define eso entonces yo creo que todo eso se está diluyendo y vamos a la esencia que es el contenido y como creamos contenido y lo haremos algunas cosas súper elaboradas exquisitas otras cosas en formatos más casual y unos funcionarán y otros no funcionarán pero no sé yo creo que hay que abordar esto mucho más abierto y no intentando buscar cuál es la receta perfecta para para las cosas ¿no? ¿alguien más? te diría ver ¿verdad? hola buenas tardes Juan Coronado de la Universidad de El Salvador yo creo que ahora mismo también hay que hablar un poco de las nuevas audiencias o de las audiencias digitales hay que pensar porque quizás la pregunta es ¿cómo se debe replantear ahora la construcción de la historia periodística en función de esas nuevas audiencias? ahora mismo ustedes han dicho que ya en una misma en una misma terminal ahora hay una oferta comunicativa ya que está a la a la distancia de un dedo para cambiarse de de contenido entonces ¿cómo tiene que replantearse? porque un par de experiencias de televisión en internet que ahora yo he visto por aquí en el país o sea se está utilizando nada más como plataforma y se están haciendo las mismas historias que se hacen para la audiencia tradicional para la televisión tradicional o la televisión analógica pero ¿cómo se deben de construir ahora esas nuevas historias sin perder la cantidad la calidad o la profundidad en los contenidos? Sí, bueno yo creo que no hay que subestimar a la audiencia y este pensamiento que los jóvenes no leen y solo ven infográficos es un error y hay que hay que escoger el formato a partir de lo que se está contando y no tanto reaccionar para llenar todos los formatos y todas las plataformas simplemente por llenarlos y por querer estar en todos lados entonces ¿cómo escoger? ¿cómo vas a contar de la mejor manera tu investigación? depende un poco de hasta dónde te permite la propia investigación entonces tú puedes tener muy buenos infográficos como lo hace Pictoline puedes tener muy buenos documentales buenas crónicas o simplemente artículos de coyuntura y yo creo que el chiste es jugar con todos los formatos y todas las herramientas pero dependiendo el mensaje que quieres dar y pues los jóvenes nuestro público es entre 18 y 34 años consumen de todo y están todo el tiempo conectado y la mayoría del tiempo es por móvil y ya una vez que estás en móvil la mayoría del tiempo es por Facebook entonces también hay que empezar a pensar que esas son las entradas por donde te están consumiendo y cómo vas a empezar a contar tu contenido en ese tipo de plataformas que es un reto y además con las redes de internet que tenemos en Latinoamérica que son tan frágiles y vulnerables intentas bajar un video de 20 minutos y bueno ahí te ves por acá hay una pregunta gracias Jorge cuando Jorge hablaba de los cacharros uno normalmente habla del aparato este para recibir la señal de televisión pero del otro lado está ocurriendo una revolución impresionante para grabar imágenes pues si está este aparatito pero ya suena a cacharro en realidad hoy se está haciendo o se están levantando imágenes con cámaras capilares cámaras 360 grados gopros si uno ve ya como se está cubriendo la fórmula 1 ya son con cámaras que van en el auto del corredor o probablemente en el futuro el portero va a traer una cámara cuando esté jugando fútbol si hay una revolución tecnológica en la forma de capturar imágenes yo quisiera preguntarles ¿cómo ven esa revolución? ¿cómo va a nutrir esa nueva forma de capturar imágenes la forma de hacer periodismo y cómo van esas imágenes a editarse en tiempo real para que le estén llegando a la gente incluso como una producción para el día siguiente o para la tarde meto la cuchara antes de pasar el micrófono acá a Borges sin embargo compramos un dron y lo pusimos a circular en distintas zonas de la ciudad y durante por lo menos de la terapia las primeras semanas que fue una novedad las piezas que se filmaron tuvieron un éxito brutal ver los pinos desde arriba o Chapultepec o una marcha a través del video del dron que claro no se nos habría ocurrido nunca antes esa posibilidad de prensa hay dos cosas que creo que están revolucionando y es justo el 360 y la realidad aumentada va a cambiar la realidad aumentada la manera en la que estamos concibiendo el mundo no nada más la noticia hace poco en las oficinas de Google nos enseñaron unos lentes o sea los lentes card pero cómo están ya empezando a implementar en las escuelas clases tanto en escuelas públicas como privadas las clases con la realidad aumentada donde el maestro está con un iPad y les está enseñando a todos los niños pues historia geografía física desde unos Google Glasses desde el card entonces la manera en la que podemos contar la noticia y nos podemos acercar a ella con esta tecnología es impresionante el New York Times nosotros lo hemos hecho también ellos grabaron un video que de hecho ganaron unos premios sobre migración en Siria donde te sientes ahí lo que hace la realidad es sentirte ahí parece que estás platicando con los personajes y que estás en el centro de lo que quieras lo están Chris Milk que es uno de los pioneros en esto hizo en Naciones Unidas varias presentaciones de estos videos donde a todos los tomadores de decisiones les pusieron los lentes y te genera otra dinámica a la hora de discutir estos asuntos entonces no es nada más en el periodismo sino es en la historia en la que como estamos entendiendo el mundo y el 360 pues ya ha tenido también otras grandes pruebas como se han empezado cubriendo marchas cuestiones migratorias y son experimentos muy interesantes que yo creo que para allá va y son tecnologías muy baratas son unas cámaras de este tamaño que realmente no se necesita tanto y además con la grabante de que no solo es una situación que ha cambiado a la que intentamos adaptarnos sino que también es una situación cambiante todo el tiempo y que no sabemos dónde va a estar dentro de tres o cuatro años cuando comenzamos esto hace cinco años por decir el grueso del tráfico de la consulta venía de la desktop es decir de la computadora en el escritorio hoy dos tercios 60% del tráfico proviene del móvil y es una manera de consumir el video la información totalmente diferente y no sabemos qué va a ser dentro de tres o cuatro años en nuestro caso el 90% del tráfico viene del móvil y a mí de todo lo que comentas lo que me interesa es frente a toda esa tecnología que nace que cada o sea que no hay semana que no vemos una cámara nueva capaz de hacer algo nuevo es tener la gente adecuada que se acaba de evolucionar al mismo ritmo yo cuando veo todo esto lo que estoy pensando inmediatamente es qué redacción tengo que construir que sea capaz de asimilar esto y asimilarlo no significa coger todo significa decir que cojo porque no puedes estar saltando a todo comprándolo a todo tendrás que priorizar pero cómo creas redacciones capaces de asimilar el cambio que no tienen nada que ver con las redacciones antiguas que eran mucho más rígidas totalmente reactivas a lo nuevo ahí bueno pues el día que pasó de la máquina de escribir al ordenador eso ya fue casi un trauma pero hoy en día estamos pasando de la máquina de escribir al ordenador cada mes y medio entonces bueno pues tienes que tener gente con una mentalidad totalmente diferente en algunos sentidos en algunos sentidos luego están las cosas del core de la profesión pero en algunos sentidos necesitas tener gente preparada para todo eso ¿no? ¿Otra pregunta? Sí una pregunta para los tres con lo que decía un poco antes preguntaban por ahí ¿cómo podríamos contrarrestar los efectos negativos del cambio que ha habido de los hábitos de consumo de la audiencia porque ahora todo es como más exprés tenemos tanto bombardeo de información Twitter, Snapchat, Facebook hace 10 años la gente tenía memoria más larga y es como que nos están bombardeando con tanto contenido y hay que competir con tantas cosas y no solo estoy hablando de lo digital ni de televisión ¿cómo se pueden contrarrestar esos efectos negativos digamos de lo que nos están bombardeando en el caso de Vice News por ejemplo con la duración de los formatos ¿cómo no caer en los formatos de 30 segundos exprés para gente de poca memoria memoria corto plazo? y la segunda pregunta es ¿cómo recomiendan ustedes en particular a Laura ustedes su eslogan es que son noticias creadas por y para una generación conectada en estos países parece que lo que provocan o quieren los medios es desconectarnos generalmente como decías clickbait o en televisión se busca rating entonces se van por las salidas más fáciles lo más vulgar lo más barato lo más rupestre digamos lo más cómico entonces ¿cómo se puede conectar a una generación en países como este? considerando que somos la minoría digamos los que queremos estar conectados y si no veamos el claro ejemplo de que estamos tratando este tema aquí y me parece impresionante que no esté lleno el auditorio habiendo esta calidad de ponencia y esta calidad de conversatorio eso pues en Latinoamérica en general yo creo que sí tenemos un problema de pues de cómo contamos la noticia ¿no? en los tenemos sesgos tenemos no nos arriesgamos este condicionamos mucho el contenido se compromete y yo creo que la clave están sí ahí como medio arriesgarse y apostarle a que las nuevas generaciones claro que están sedientos de contenido pero están hartos de que la agenda sea siempre la misma y que la historia sea siempre con el mismo ángulo y de los sistemas los formatos acartonados y yo creo que ahí está el reto en experimentar en arriesgarse y en equivocarse nosotros en Vice nos equivocamos mucho pero apuestas en 10 formatos y en 10 historias y a lo mejor 3 pegan muy bien y bueno y de eso se trata ¿no? de estar todo el tiempo jugando con las nuevas tecnologías con los nuevos formatos y con los nuevos discursos y estar siempre buscando las nuevas historias a tu primera pregunta o afirmación yo la rebatiría un poco no veo tanto los efectos negativos que mencionas de la nueva situación mediática tecnológica y tú por ejemplo me imagino eres salvadoreño vives en El Salvador seguro que tu padre o tu abuelo no tenía el acceso al consumo de información de la calidad que tú puedes consumir hoy en día aquí estamos hablando con mucha naturalidad de las historias del New York Times en virtual reality que tú si quieres a golpe de un clic las tienes por supuesto el mundo es gigante cabe todo caben esos pequeños clips de cosas cortitas pero te cabe todo un mundo que no existía antes que igual tú no lo ves pero los que hemos visto el otro mundo el privilegio que sentimos de acceso a la información hoy en día en cualquier país en cualquier idioma en distintos formatos nos cuesta mucho ver la parte negativa o en cualquier caso si la vemos ocupa un espacio mucho más pequeño que la parte positiva con respecto a lo primero yo recuerdo que cuando murió Michael Jackson el sitio el blog de TMZ de chismes de Hollywood fue el que lo dio a conocer al mundo y algunos dijeron que era el inicio de la muerte de la prensa tradicional pero lo cierto es que si bien la gente se enteró por ahí no confirmó la muerte o no asumió que había muerto hasta que LA Times lo publicó en su portal y solo entonces fue que las comunidades entendieron que el ídolo había fallecido es decir al final hay un componente de credibilidad que me parece que es importante recuperar todo el tiempo y que en momentos de confusión de si hacemos esta nota en 30 segundos o en 2 minutos etcétera habría que regresar a las fuentes a los protocolos originales de lo que es un periodismo de profesional o de credibilidad porque ya existían estos retos antes es decir antes se podía hacer una nota breve o no pero tenía que satisfacer ciertos criterios de ser pertinente de ser de otorgar la información necesaria suficiente etcétera etcétera lo que ocurre es que ya cuando TMZ publica una muerte me parece que ya no falla una ha sido hace un mes fue Michael Jackson hace un mes ha sido Prince exacto entonces yo creo que la credibilidad no te la da la marca LA Times te la da que después de 10 exclusivas acertadas una detrás de otra por muy TMZ que te llames te acabas ganando esa credibilidad y medios que han tenido credibilidad toda la vida y que ya no dan exclusivas más en favor de esa argumentación es decir TMZ se puede ganar esa credibilidad en la medida en que recurra a protocolos periodísticos que son en realidad los de siempre y parece que lo hacen porque no fallan no fallan no lo han venido incorporando por supuesto pero no en ese momento que todavía no se le conocía entonces insisto puede ser una narrativa distinta la de estas nuevas plataformas pero en última instancia el rigor periodístico sigue siendo el punto de referencia para determinar lo que puede o no publicar uno bueno no sé si hay alguna otra intervención bueno si no iríamos cerrando esto quisieran hacer un último balance sugerencias sugerencias a los colegas de este periodismo alternativo digital que está surgiendo por toda Centroamérica no nos pedías algún consejo así rápido de cierre yo te diría que estos son momentos muy de sangre caliente y pulso y pulso frío o sea yo creo que hay mucho pasando se escribe se escribe mucho se prueba mucho y creo que hace falta en este momento gente que tenga la sangre liderando los medios fundamentalmente gente que tenga la sangre caliente para estar atenta receptiva emocionada con lo que pasa pero el pulso frío para no estar subiéndose a la última ola y a todas las olas de lo que pasa creo que es un momento que obliga mucho a priorizar a qué me dedico en qué invierto mis recursos por qué camino se elijo porque se siente mucha esquizofrenia en este momento en los medios y en las redacciones buscando la solución definitiva pues sí un poco en la misma línea hay muchísima oferta de diferentes plataformas formatos todo tipo de herramientas y yo creo que aquí lo importante es regresar al origen y es contar una buena historia con el mismo rigor periodístico que se tendría en cualquier formato y en cualquier época entonces es pensar bien en las apuestas en dónde quieres estar presente en qué te quieres destacar y pues no perder esa brújula y experimentar mucho utilizar los nuevos formatos y no caer en esta nueva moda donde una sola persona es todóloga y entonces hace cámara audio investigación presenta edita tienes que tener gente profesional que que se dedique a ciertas cosas y que te pueda garantizar la calidad de lo que estás haciendo porque si tú contratas una persona y por intentar reducir costos y eficientar todo estás dándole toda esa responsabilidad probablemente acabe siendo una mierda entonces mejor contratar a gente realmente capaz en lo que hace que te pueda entregar un producto de calidad sin esperar que una persona te va a hacer todo en resumen más allá de la imaginación el cambio que reclama el cambio la constancia sigue siendo la misma y es la necesidad de la credibilidad con lo cual terminaríamos este conversatorio agradeciendo a todos ustedes su presencia esperando que la lluvia ya nos deje tener otras opciones muchas gracias a todos a los anfitriones a los anfitriones